¿Se acuerdan que si nosotros seguíamos, no se íbamos a aparecer a Venezuela? Bueno, sorry. Hoy, con la comida, estamos igual que Venezuela. Bien, estamos con un grupo de venezolanos en el exilio, ¿no? Así es, Fabián. Así hay que definirlo. Así es, muchísimas gracias por la invitación. Pero hay que definirlo así. Sé que no me conoces, soy azabache, soy artista venezolana. Tengo mucho tiempo acá defendiendo la causa venezolana. Sí te conozco. Gracias. Pero quiero decir esto. Pero, ¿ustedes están en Argentina porque no pudieron vivir más en Venezuela? No, porque les gustó Argentina. ¿Les puede gustar Argentina? Nos gusta Argentina. De hecho, estamos muy agradecidos con la comunidad argentina. Y yo te voy a dar mi opinión. ¿Qué les pareció lo de Cristina? Aberrante. Aberrante. Para nosotros, es un insulto. Para los seguidores de Cristina, hay un insulto a la inteligencia. Es un insulto para todas las colectividades y todos los habitantes de la Argentina. Y es un insulto para los venezolanos. De verdad, a nosotros nos da mucho, mucho y de verdad profundo dolor oír estas palabras de esta señora. En Venezuela hay 360 mil, voy un momento, 360 mil niños a punto de morir por desnutrición. El salario mínimo en Venezuela son 5 dólares. Cuando la canasta básica es de 395 dólares. Entonces, imagínate lo que le cuesta a un venezolano salir. Se está muriendo gente. Correcto. Estamos ante unas declaraciones que se hacen, pero no entendemos muy bien si Cristina se refería a la cantidad o al porcentaje de personas que no pueden o están en crisis alimentarias. De las dos formas está equivocada. Estamos en un panorama distinto de Argentina-Venezuela. A ver si los entiendo. La queja de ustedes, y es entendible, no es que dicen que Argentina está bien. Dicen, es incomparable por lo mal que está Venezuela. Correcto. Llegamos a un momento de nuestra vida o de la situación actual país donde la analogía con Venezuela o la metáfora es catastrófica. ¿Qué opinas? ¿Tu nombre? ¿Tu nombre? Arwim Mantilla. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches. Un país con el que antes estabas de acuerdo. ¿Cuántos son ustedes en Argentina a esta altura ya? Más de 150 mil ya. Ya estamos como 200 mil ya. Como 200 mil. Pensé. A ver, espera, quiero escucharla a ella. Un éxodo impresionante. Mi nombre es Yanil Guivernet. ¿Qué opinas? Bueno, a ver, yo creo que más allá de lo que vemos y lo que escuchamos es la vivencia propia, ¿sí? Yo acá en Venezuela, en Venezuela, perdón. Está bien. En Argentina. Quiere decir que nos querés tanto como tu propio país. Es un lindo fallido. Ya me siento en casa. Es un lindo fallido, dale. Acá en Argentina, yo con un salario de medio turno, que son aproximadamente... ¿Qué trabajas? Actualmente en un call center. Yo soy odontólogo y periodista, pero trabajo en un call center porque a todos nos toca empezar y hacer lo que sea porque necesitamos sobrevivir. Sí. ¿Qué pasa? Yo tengo un salario actualmente de 15 mil pesos. Eso a mí me alcanza para, obviamente, pagar un apartamento compartido, para enviarle dinero a mis padres en Venezuela, que, ojo, mis padres en Venezuela ganan poco más de salario mínimo y no les alcanza. O sea, si nosotros no les enviáramos dinero, digo nosotros porque incluyo con mis hermanos, simplemente no puedo vivir. Entonces, yo en Venezuela, realmente, si estuviese allá, estuviese dependiendo de mis hermanos que me envían dinero de Argentina. ¿No te alcanzaría? Dame un segundo, porque es peligrosísimo este tipo de comentarios y no solamente por eso. Argentina nos ha recibido y nos ha abierto las puertas y nosotros estamos agradecidísimos con la Argentina. De verdad, este tipo de comentario lo que hace es enfrentar a los seguidores de esa señora con la comunidad venezolana y generando caos. Y ese caos, que ellos son expertos en eso, puede ser muy dramático porque varias veces hemos estado en la embajada donde agarran el agente de esa señora, agarran a golpes a los venezolanos. Entonces, quiero darle una dimensión política a las declaraciones de Cristina Kirchner en el medio de la campaña electoral, ¿no? Más allá de solidarizarme con todos los hermanos venezolanos. Lo que no se explica, y hoy había preocupación, porque vos sabés que todas las encuestas marcan un acortamiento de la ventaja que tienen todavía los Fernández, es por qué Cristina, cuyo núcleo duro piensa que en Venezuela no hay una dictadura y ya tiene ese voto cautivo, ¿por qué? ¿Para qué lo sale a buscar? Claro, ¿por qué no sale a buscar el voto moderado? Santoro, que no terminó de hablar antes. No, el dato político es que a 10 días de una elección general acabamos de conocer cuánto gana, por ejemplo, una persona a medio turno, 15.000 pesos. Ese es el dato. Y lo que se va a discutir el próximo octubre, dentro de 15 días, es si a la sociedad argentina le parece bien que una persona gane 15.000 pesos o no. Leandro, vos me podés explicar, desde el punto de vista del análisis político, vos que trabajás en la campaña, que estás pensando en la próxima elección, cómo Cristina, que sabe que el núcleo duro ya lo tiene, que es el que piensa como ella, que en Venezuela no hay dictadura, no va a buscar el voto más moderado, necesita más votos. ¿Qué hace diciendo que Venezuela es igual que Argentina? Primero, el candidato a presidente de nuestro espacio es Alberto Fernández. No, Cristina, no me minimices a Cristina. A ver, no estoy mirando, ¿cómo la voy a minimizar? Al contrario, yo estoy orgulloso de Cristina, te estoy diciendo. Nuestro candidato a presidente es Alberto Fernández, en más de una oportunidad se pronunció sobre el tema de Venezuela y sobre el tema de la crisis económica en la Argentina. En segundo lugar, lo que se tiene que discutir a 10 días de la elección es el presente y el futuro de los argentinos. El presente y el futuro de los argentinos, me parece un error que nosotros a 10 días de una elección construyamos un relato sobre un problema humanitario que está viviendo en el país de la mano de Venezuela. ¿Ustedes saben qué difícil que discutir si cada vez que uno trata de decir una idea? De a cinco le salen. Oye, está más desequilibrado que nunca. Fabián, Fabián, está más desequilibrado que nunca. Mi amigo Santoro Velargo, entonces se queja que lo interrumpen, tenés que ser más concreto. Bueno, digo... Llegaron María Luján Rey y Silvina Luján, vos me hiciste la pregunta y no pude responder. ¿Cómo están las dos candidatas a diputada nacional en el segundo término de la provincia de Buenos Aires? Por cambiemos, y Silvina Luján Penato, por si alguien no la conoce, el mejor discurso, que hubo uno de los más emblemáticos en la Cámara de Diputados cuando fue la cuestión del aborto. Estábamos discutiendo, Cristina, acaban de llegar, les cuento a las dos, acaban de entrar. ¿Qué opinan de lo de Cristina y el Sorry Venezuela? Bueno, creo que claramente no es una comparación que tenga algún viso de realidad. Y eso se da cuenta cualquier persona. A mí sí lo que me llama la atención en relación a esa declaración es que salgan a hablar de Venezuela ahora y que no hayan dicho nada cuando salió el informe de Bachelet. Sobre todo porque, si realmente yo algo reivindico del gobierno anterior, digamos, es la lucha y la defensa de los derechos humanos, pero parece que es una defensa selectiva porque hay una denuncia muy grave, una denuncia de un organismo internacional. ¿Qué opinás del informe de Bachelet? Bachelet a mí me... la verdad me genera mucho... ¿Coincidís? A ver, no lo conozco en profundidad, no lo leí, pero Bachelet es una persona... Es lapidario, es duro, es durísimo. Bachelet es una persona que tiene respeto de la comunidad internacional. Bien. Bueno, por eso decía, a mí me parece que si había un momento para salir a hablar de Venezuela y en esto... No era ahora. Era hablar de eso, ¿no? Era hablar de las muertos. ¿Ustedes tuvieron una recorrida hasta hoy y domingo? Imagino que sí. Sí. ¿La gente les habló de Venezuela? No. 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 Ah. Si lo tienen silenciado. Lo tienen silenciado. Por eso yo le preguntaba a Léa. Fabián, en la calle no se habla de Venezuela, Fabián, se habla en los medios de comunicación. Entre otras cosas para evitar hablar de la Argentina. No, es que se habla de Venezuela. Sí se habla de Venezuela. Aquí hay una noticia. Momento, momento, momento. Será que está hablando la futura diputada. Sí, pero... Gracias. En primer lugar, creo que para hablar de Venezuela, los más autorizados y la palabra que se debe escuchar con mayor respeto es precisamente la de los venezolanos. Gracias. En segundo lugar, creo desafortunadas las declaraciones, pero a esta altura no sorprenden. Creo que hay quienes todavía no entienden que con la palabra se lastima, se hiere y hay que ser muy respetuosos y cuidadosos. Porque creo que llega a veces, y esto lo creo yo, ¿no? Creo que a veces uno pierde noción de cuánta gente está escuchando. Son parte de los errores. Macri se la pasó diciendo que íbamos camino a ser Venezuela y no le saltaron al cuello como le saltan a Cristina ahora. Se la pasó diciendo los cuatro años. No, perdón. Ya volvemos. Ya vuelvo, ya vuelvo sobre el tema. Llega Rápido y Furiosos, Hop y Show. Más acción, más autos y adreleña. Roca Johnson es Hop. Johnson es Taitan es Show. Rápidos y Furiosos, Hop y Show. Espectacular estreno en cines primero de agosto. Rápido y Salad. Rápido y Furiosos. Hobbes y Shaw. ¿Sabes una guerra? Tienes una. Vamos a ir viejo. Ya vamos a volver a Venezuela Pero volvieron los periodistas y artistas A ser protagonistas de la campaña Porque hablan más que los propios candidatos Los políticos Jorge Lanata dijo Va a salir ahora al aire en instantes más En instantes más no Falta un tiempo todavía En una nota Que los Kirchner están ganando por 10 puntos Veamos la nota Y viene el debate Esto es verdad Esto para asustar Dale ¡Gracias! 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 ¡Gracias!